Único en un paraje de la geografía del oriente cubano se erige el zoológico de piedras, fruto del quehacer empírico de su artífice, el campesino ángel Íñigo Blanco. Más de 400 piezas esculpidas en rocas calizas se revelan como animales domésticos y salvajes autóctonos de Cuba y otras regiones del planeta en este sitio encantador y patrimonial. La obra de Íñigo encontró felizmente en su hijo un continuador. El campesino recogiendo café, la yunta de buey, el arreo de mulos y el bohío son parte de la obra de Angelito. Desde pequeño veía a mi papá en una gran finca, a mis tíos, realizando todas estas labores, inyugando los bueyes, labrando la tierra con el arado y todos estos recuerdos los he traído hasta estos días y he querido reflejarlo en este lugar. Aún en medio de las actuales circunstancias se forja una nueva pieza escultórica. Es un campesino asando un puerco en una púa y unos niños, dos niños que están como descubriendo por primera vez esta actividad. Mantener el legado de su padre y la vitalidad del zoológico estimula el hacer de este guantanamero, que a su vez descubre en su sucesor quizás la continuidad de este espacio singular, auténtico destino cultural y turístico del oriente de la isla. Joana Cervera, a tiempo.